JR, 7 años, campeón provincial, cuarto del campeonato andaluz, y está corriendo el nacional de supercross, y es ese, es el dorsal 86, Sergio Fernández, joyita JR. Bienvenido, el segundo de los pilotos es José María Contrera Jiménez, tiene 12 años, hizo sexto en el provincial, en 65 centímetros cúbicos, y está ahí, dorsal 92, ahí le tenéis. Al bueno, de José María Contreras, tercero, cuatro Contreras, pero este llega desde otras tierras, vecino de Granada, es de la escudería de la nuestra ciudad del sol, piloto con futuro, este año ha cogido la moto y nos está dejando acojonados, y nunca mejor dicho, porque tiene un futuro increíble, Pablo Contreras, dice, 12 años, todavía no ha competido, pero el año que viene va a romper los poliún, ahí está, bienvenido, Pablito. Domingo Gutiérrez Bernal, 11 años, hizo quinto en el provincial, en 65 centímetros cúbicos, y esto es su otra auténtica bala, 3-14. Rafael Contreras Coral, 11 años, ojo, noveno en el andaluz, segundo en el provincial del 2018, primero en el 2019, a falta de dos carreras, este va para crack de los catacrack. Ahí le tenéis, Ethan, muy llorginés, son 6 años, Ethan todavía no ha competido, pero este, este va como el ave, como el ave de Antequera, Madrid, con la calama de allá y todo. Ahí le tenéis, Samarita en el casco, bien cuidado, ¿para qué? Un tocayo, se llama Javier, de apellido Oscar Rique, tiene 6 años, ha sido segundo en el provincial en su primer año de competición, es decir, el 29 también va para la estrella, y cierra este grupo de grandísimos pilotos, Alejandro Enríquez, tiene 11 años, todavía no ha competido, pero tiene maestros, que le van a hacer un gigante del motor, de las dos ruedas, ahí está, Alejandro Enríquez. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué equipazo! Y aquí les tenemos a todo este pedazo de equipo. ¡Wow! ¡Qué maravilla, ¿no? Bueno, les hemos girado los cascos, ¿qué pasa? ¿Que no les queréis ir a rodar o qué? ¿No les queréis ir a rodar a los pilotitos o qué? Escuchar, mirad la grada, mirad vuestra gente, mirad la meseta, mirad la recepción, allí es donde estaréis vosotros muy pronto, en los grandes circuitos de este país, y para ellos, para el grupo, os pido el aplauso más caliente de la noche. ¡Ahí está! Bueno, pues, vamos a ponerles el casco, yo quiero que esto parezca, hombre, no un circuito de cross, de motocross, ni de supercross, pero quiero que vean a este grupo de pilotos como si estuvieran ahí, como suelen estar ellos, estufados, metidos. Entonces, fíjate que algunos de ellos tienen, como hemos dicho, 12, 9, 8, hay pilotos de aquí que han estado en esta plaza con 3 años y con 4 ya salían, con las mini-peak, y ahora ya vienen con las 65 largas, o sea que ya llevan recorrido, que no son flor de un día, que son pilotos de mucho tiempo, que llevan muchos años trabajando, 2, 3, 4 años, y que cada edición del freestyle de roquetas están con nosotros. ¡Y eso nos enorgullece sobremanera! ¡Chicos! ¡Le damos gas! ¡Rum! 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 ¡Gas! ¡Y a circular! ¡Vamos! ¡Go! ¡Ballesa! ¡Ese pedazo de equipo que os recuerdo! ¡Son! Voy a coger la chuletita, porque con el casco puede... ¡Oye! ¡Ojo que alguno! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Que ya tienen free! ¡Arriba! Como decía, Joya JR, Sergio Fernández, José María Contreras Jiménez, Pablo Contreras Salita, Domingo Gutiérrez Bernal, Rafael Contreras Toral, Izan Mayor Ginel, Javier Carrique y Alejandro Enrique, ya volando, ya tocando rampas, ya haciendo cosas maravillosas, con tan solo 7, 8 años, una auténtica barbaridad. ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Mira, mira con la cámara! ¡Olé! ¡Cómo le tira al pie, eh! ¡Pom! ¡Arriba con esa camarita! ¡Pom! ¡Por el lado! ¡Wow! ¡Las tocan por todo el sitio! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ahí les tenéis! ¡Ese abuelo en 90! ¡Cómo vuela! ¡Volando voy, volando vengo! ¡Wow! ¡Y aquí está Roquetas, el futuro! ¡Wow! ¡Ha plegado! ¡Ha plegado! ¡Se nos está llenando la cabeza! ¡Pero que yo he visto plegar ahí! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Con 7 años sin picaros! ¿Qué harán? ¡Míralo! 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 ¡Míralo que quiere tumbar! ¡Que quiere plegar! ¿Qué harán con 16, 18, cuando maduren? ¡Vamos! ¡Alelando! ¡Atentido! ¡Escúchame! ¡Espectacular! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vaya equipazo! ¡Bum! ¡Así! ¡osing Radio! ¡Ahí ya hay hasta gestos de frenada de eso de él, de que mete atrás el culete! Pisa, mete atrás el culo Empuja para adentro Se pone el piñoncito Espectacular, a ver Por aquí lo vamos a ver Ese 77 maravilloso Mira, mira, mira Mira, mira Tira, tira Y mete pata Mete pata Raca Que espectáculo, ¿no? Más maravilloso Guau Pero vaya voladón que vea el nano Tomás Ha hecho Haberse matado, ¿tú has visto eso? Le está dando grande, ¿eh? Le mete gas ahí en la rampa, ¿pi? Vale, pronto te tengo que ver Aquí con la muñequita, ¿eh? Tú eres más de patinete Pero aquí la moto no se te queda mal, ¿eh, compadre? Bueno, pues ahí lo sé A los grandes